Acá es donde realmente uno interpreta y ve la actuación trascendente de la educación pública, porque me parece que la educación especial para todos nuestros niños con algún tipo de discapacidad es una muestra más clara, más importante del rol de la educación pública, en este caso formando personas con discapacidades. Y bueno, ustedes saben lo que significaba la escuela especial número 6, una escuela de madera, antigua, no diseñada y no preparada para este tipo de educación, este tipo de enseñanza. Y bueno, empezamos trabajando con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Obras Públicas, y hoy podemos decir que está la obra concluida. Es una de las escuelas más modernas, más preparadas y mejor diseñadas que tiene el Ministerio de Educación en la provincia. Y a partir de ahora, los más de 120 docentes y casi 100 chicos van a poder tener un edificio en condiciones para enseñar y para recibir educación. ¿Cuánto demandó la obra? ¿En tiempo? ¿En tiempo y en dinero? No, en dinero no sé exactamente, porque aparte, porque es 38 millones, me dice el Ministro, y tiene más de dos años de obra, ¿no? Sobre todo porque son obras que al convivir o al coexistir con otro tipo de... con la escuela funcionando, hay que ir haciéndola por etapa, ¿no? Entonces, se hizo una etapa, luego se empezó la otra etapa, no se podía hacer toda la obra en su conjunto, así que... Pero lo importante es que está terminada, está funcionando y sirve para lo cual se pensó. Una demanda de muchos años, además, nos contaban las directoras del colegio y todo, que hace muchos años que vienen pidiendo esta obra. Sí, sí, me tengo la idea de las demandas educativas históricas de Bariloche y de la provincia, ¿no? Porque esta es la única escuela especial de Bariloche, con una gran demanda de chicos. Y me decía, por la ciudad y por la escuela, tener este edificio. Así que, bueno, felicitaciones a todos los que han participado de alguna manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!